El cadáver de un cachalote varado en una isla de la zona central del archipiélago indonesio con casi 6 kilogramos de plástico en el tracto digestivo, entre vasos, botellas, bolsas y otros objetos. Informaron hoy fuentes oficiales. El cetáceo, de 9,5 metros de largo por 4,3 de ancho, fue encontrado el lunes por ecologistas en la isla Capota, situada dentro del Parque Nacional de Guatatobi, en la provincia de Celebes del Sur, indicó el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado. Miembros del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y de una academia local de conservación marina revelaron que el aparato digestivo del cetáceo contenía 115 vasos, 4 botellas, 25 bolsas, 2 sandalias y más de mil trozos de cuerda, entre otros productos de plástico. El director del Parque Nacional de Guatatobi, Eris Santoso, dijo que enterrarán al cachalote en una playa del norte de Capota, según el comunicado. Guatatobi es un popular destino turístico de submarinismo en Indonesia, país que se ha comprometido mediante decreto presidencial a eliminar el 30% de sus residuos marinos para 2025, con un presupuesto de mil millones de dólares, 876 millones de euros. Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, se sitúa después de China como la segunda nación que más plástico vierte al océano, según un estudio publicado en 2015 por la revista Science. La ONU estima que cada año cerca de 8 toneladas de plástico van a parar al mar, y que en muchos casos son ingeridos por los animales marinos, y pasan a formar parte de la cadena alimentaria de los humanos. Ecología PES pide poner fin a las corridas de toros en México virales otra vez. Se cae Facebook en todo el mundo.